Hoy tenemos una pieza de la vaca increíble, el tibon, del que vamos a sacar el lomo y el solomillo. Vamos a preparar con la parte del solomillo una tosta increíble con foie fresco a la plancha y una salsa de reducción de oporto. Mirad qué fácil e irresistible. En primer lugar pasamos por una plancha caliente con aceite nuestro tibon, un minuto aproximadamente por cada centímetro de grosor, aunque depende del punto de la carne que te guste. Cortamos el foie fresco en láminas más o menos de un dedo de grosor y lo pasamos por la plancha 10-15 segundos por cada lado. En la misma sartén con los jugos del tibon y del foie vamos a echar medio vaso de vino de oporto y dejaremos reducir. Separamos la parte del solomillo del tibon y cortamos en trozos al gusto. Montamos ahora con pan tostado de base nuestro solomillo, el foie a la plancha y la salsita de reducción de oporto. ¿No os parece una locura de pincho? Ya sea del solomillo del tibon o de una pieza de solomillo vais a tener una receta exquisita y sencilla donde prima la materia prima. No olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para ver un montón de recetas riquísimas como esta. ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!